La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primordial. La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de exportación. Las leyes antilavado. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Solo Negocios en un martes más de esta semana todavía de cuarentena para algunos y otros ya no tanto, ¿no? Martes 7 de julio. No pensé realmente que esto fuera a llegar hasta el 7 de julio como lo estamos viendo y todavía sigue, pero bueno, aquí estamos. Y le doy la bienvenida a Luis Enrique, por ahí nos estás escuchando, Luis Enrique Gutiérrez Casas. Claro que sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues también yo sí soy de los que he podido mantenerme en cuarentena. Es decir, bastante, bastante aquí encerrado, pero bueno, parte de los protocolos, sí. Fíjate que estaba viendo precisamente ya todos los meses que se llevan encerrados. O sea, la mayoría de las personas, pues prácticamente casi han llegado a medio año sin actividad económica. Bueno, algunos suelen desde su casa, otros evidentemente a lo mejor han tenido que parar y otros dentro de la informalidad de la informalidad. Te explico por qué. Hoy me enteré que hay gente que tiene, por ejemplo, gimnasios, que ya eran, algunos no pagaban, que eran informales, de una manera, pues, más rústica tenían su negocio. Y los están abriendo clandestinamente, ¿no? O sea, son doblemente informales, ¿no? Este tipo de negocios. Pero, pues, es lo que nos ha orillado prácticamente el... ¿La epidemia? Sí, 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 sí. Imagínate, o sea, a mí se me hace ya grave porque ya estamos en una situación donde ya muchos empresarios están fuera de la posibilidad de estar manteniendo empleados, o sea, estar pagándoles sin tener actividad comercial o haber reducido su actividad comercial en algún porcentaje, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos en el umbral realmente del problema, problema, problema fuerte, ¿no? O sea, para muchas empresas. Claro, pero, pero, bueno, de hecho, hay que entender que ya este mes ha sido básicamente un mes con una relativa apertura de actividad económica. Ya, ya no es mayo, ya no es abril o no es mayo. Es decir, ya podemos empezar a ver cierta, bueno, pues, cierto proceso de recuperación o suerte de reactivación. Exacto. Fíjate que sí, porque como lo comentaba en la semana pasada, ya la ciudad, el tráfico permite ver que hay, pues, un movimiento mayor. Pareciera que ya esto se levantó completamente. Sin embargo, las noticias de que muchas empresas siguen liquidando a trabajadores y que están, digamos, pensando a lo mejor reducir la plantilla todavía mayor a septiembre, octubre. Son noticias, digamos, ya cotidianas, se escuchan más frecuentemente. Yo espero que esto pare, pero va a ser un reflejo, evidentemente, de las estadísticas, como ya se están demostrando, ¿no? O sea, algunas, no sé si leíste precisamente cómo el consumo en abril cayó el indicador un 22.3%, o sea, algo histórico. O sea, estamos hablando de algo fuerte que es parte del motor, digamos, de la economía, ¿no? Claro, claro. Es algo, obviamente, histórico, pero debemos decir histórico en el sentido comparativo. No es ni tendencia, ni es algo estructural tampoco, es algo coyuntural. O sea, cuando empezamos a diferenciar ello, podemos entender precisamente la dinámica de la crisis. Seguramente, seguramente, para el mes de junio habrá otro tipo de datos, no, vamos a decir, no tan haragueños como otras ocasiones, pero ya comparado con abril y mayo, será otra cosa. Por ejemplo, mira, vamos a decir, hacer proyecciones en esta etapa, y yo, me llama mucho la atención cómo incluso compañeros o compañeras economistas de la ciudad lanzan o asumen las proyecciones de consultoras internacionales, nacionales. Incluso veo hasta como ciertas versiones de escándalo, casi, casi, de tragedia. Sin embargo, hay que entender una cosa. Proyectar en estos momentos, cuando es coyuntura, uno, dos, cuando es un tipo de crisis inédita, cuando se trata, sobre todo, del origen de la crisis, de una epidemia que tiene, vamos a decir, comportamientos muy irregulares, con toda esta incertidumbre en torno a la epidemia, pero también en torno a la economía, es muy difícil proyectar, es increíblemente complicado. Y asumir una proyección como algo tan fijo, tan confiable, yo le pediría a estos compañeros y compañeras economistas que puedan, vamos a decir así, un poco más mesurados en esto. Pensé que ibas a decir responsables. Más mesurados. Y te voy a decir por qué, mira, por ejemplo, organismos internacionales ya ponen a algunos países europeos, incluso, particularmente, por ejemplo, España, pero también entre ellos hay algunos otros, que van a tener una caída de su Producto Interno Bruto de más del 10%. Así. Incluso mayor que la que estas mismas consultoras están proyectando para México. O sea, entre 11 o 12% para algunos países europeos es un mundo. Pero luego, también ves, estamos hablando que problemas de empleo, y ahora vemos, por ejemplo, en el financiero, el día de hoy, en el periódico financiero, la misma OCDE dice que la caída del empleo en México en el 2020 no va a superar el 1%, que incluso va a ser a los países con menos impacto en términos de empleo, a pesar, obviamente, de los dos meses últimos que han sido, pues, obviamente, muy complicados. Ahora, ante ese cúmulo de proyecciones tan diversas, a veces tan contradictorias, ¿qué hacemos? Yo, por eso siempre les he pedido a todos que en lugar de asumir una proyección y tirar, vamos a decir, los muebles por la ventana, por el escándalo, casi, 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 se tranquilicen un poco y esperemos el tercer trimestre y lo que va a pasar en el último trimestre del año. Pero, esperemos un poco eso, porque son cifras de coyuntura, y si nosotros, en esa coyuntura tan incierta, insisto, con estos vaivenes tan complicados, es muy, muy difícil proyectar y asumir una proyección. Entonces, vamos a esperarnos un poco todos. Es decir, serénense, por decirlo de alguna manera. Como diré, Obrador, serenos. No, no, yo no lo digo porque también, es decir, rayar en el optimismo del gobierno, decir que no está pasando nada, que nos está yendo bien, es también, está mal. ¿Sí me explico? Vamos a decir, vamos a esperarnos todos y todas, sirios y troyanos, defensores, críticos, todo, porque la verdad es que, si ustedes pueden tomar cualquier proyección, métanse a internet, hagan una consulta de proyecciones, y cada quien va a hacer ese tipo de, ¿cómo le llamamos? De razonamientos sesgados, ¿sí? Que lo único que va a hacer es, vamos a buscar la cifra que defienda nuestra posición. Es decir, vamos a hacer la posición más anticientífica. La que confirme lo que tú crees. Sí, la que confirme lo que pensamos. La posición más anticientífica que puedas tener en la vida, ¿sí? Es decir, voy a buscar lo que confirme lo que yo pienso. Bueno, espérate, tranquilo, ¿no? Entonces, vamos a, yo digo que serenemos, vamos a serenarnos un poco. Mira, en la maquiladora pasa lo mismo. De repente pareciera ser que la maquiladora, que hay también un problema, lo que sea. Mira, la maquiladora, la industria maquiladora de exportación en México, pero vamos a hablar particularmente en la región, en Juárez, desde el año pasado ha mostrado ciertos signos de estancamiento, incluso más allá de la ralentización de algunos indicadores que se tuvo en México. Pero eso tiene que ver con una tendencia. Ese sí hay que tomarlo en cuenta. En esta coyuntura, si tú lees, si tú haces cualquier, este, utilizas los datos, en este caso del Inegi, en este caso de la industria maquiladora de exportación, te vas a dar cuenta de una cosa. Todavía hasta abril, la caída del empleo, por ejemplo, en Juárez, era relativamente pequeña. Y en el resto del estado y en unas zonas del país estaba estancada. Es decir, no se veía eso. ¿Qué se va a ver? Eso sí se va a ver en abril y mayo. Pero ahora con la reactivación comercial, la reactivación de las cadenas productivas, aun cuando escalonadas, aun cuando graduales, obviamente vamos a ver otra cosa. Entonces, yo a todos, toda, les pido serenidad. Tranquilos. Y paciencia, como Calimán les decía, a Solín. Y pulo Solín. ¿Sí? Es lo que les pido a todos. Y no lancen estas llamadas, estas, vamos a decir, estos lanzallamas, por decir así, de tragedias, medias, pero tampoco se cuelguen rosas de optimismo. No, no, no va por ninguna de los dos extremos. Digo, de por sí, antes del coronavirus, el panorama era incierto. El hecho que era incierto. No, pero había ciertas tendencias, y eso sí podíamos entenderlo. Sí, había ciertas tendencias de una economía que a pesar de esos dos bienes, sí ha tenido en los últimos 20 años algo que se le llama estancamiento secular. Eso es una tendencia, sí, estructural, de la economía mundial. O sea, así. Entonces, bueno, por ejemplo, ese tipo de tendencias que luego impactan a los países y todo, sí hay que tomarlas en cuenta. También ese, en realidad, estancamiento de la economía mexicana, también hay que tomarlo en cuenta. Pero proyectar a partir de esta coyuntura, decir que ya se acabó la economía mexicana y estas cosas ya. Se acabó el mundo. Y se acabó el mundo, digo, tranquilidad, ¿no? No, digo, al final yo creo que sí va a haber un cambio o un reordenamiento en las actividades, evidentemente. Y yo creo que va a sentar un cambio de aquí en adelante. Pero evidentemente yo creo que tiene que haber una recuperación, digo, porque no puedo mantener los números que se han usado. Vamos a llamarle reactivación. Sí, claro. Reactivación, que obviamente sí esperamos que sea gradual. Y la velocidad de la recuperación tendrá que ver con varias cosas. Lo cierto es que, mira, bueno, no sé si podamos continuar o estamos ya en... No, no, no. Presente que me está mandando a corte, Arturo. Parece que lo leíste la mente, fíjate. O estás llevando a cronómetro. Bueno, vamos a corte y regresamos. Bueno, fíjate que le leíste, porque no... Regresamos, no se vaya. Pero, pero, bueno. Oye, pues eso dice el financiero con la proyección de la OVDE. Lo que pasa es que también... Están mandando muchísimas informaciones que... Que yo también creo que es un poquito como lo que acabas de mencionar, que muchos están tomando informaciones, digamos, como a manera de confirmación de lo que quieres, de lo que quieres, digamos, expresar. Entonces, en este lado de Europa no salen muchos países tan mal parados. Porque piensas, como si fuera el Mundial, que Alemania le va a ganar a otros equipos, porque tradicionalmente Alemania le gana a otros equipos. Y entonces la economía también va a ir tan mal parada. Pero la realidad es que, quién sabe, o sea, no sabemos si le va a ir peor a Alemania, si le va a ir peor a Francia, si le va a ir peor a España, a Italia o a México. Pero digo, yo estoy seguro que a ninguno vamos a salir bien librados de este asunto. O sea, todo el mundo paró y no creo que a mí se salga, como ya te lo he dicho, ganador de toda esta situación. Pero yo estoy seguro que tampoco nadie te puede decir exactamente hasta cuántas plazas se van a perder en el país. Es muy pretencioso poder llegar a decir ese tipo de cosas. He leído notas en el periódico también de los diferentes economistas nacionales y locales también que te hacen proyecciones de eso y tener una bola de cristal. y tratar de predecir, yo creo que no hay mucha diferencia porque no tienes elementos que te permitan asegurar. Vaya, ni siquiera tienes valores históricos para poder hacerlo. Ni en qué basarte, ¿no? O sea, no hemos tenido este problema. Ahora, si esto continúa, pues yo creo que sí vamos a tener el elemento para poder predecir, ¿no? Pero bueno, a ver, ya estamos entrando. Ok, pues regresamos aquí. Mi nombre es Manuel García, estamos en Solo Negocios y estamos platicando con Luis Enrique Gutiérrez Casas justamente de esta situación económica que estamos viviendo y que ya él ya se calmó del coronavirus, ahora ya quiere calmarse la cuestión de la economía, ¿no? El susto económico que todos los días nos están infligiendo o este terrorismo económico, ¿no? Y fue más que otra cosa, ¿no? Porque obviamente va a haber dificultades económicas. Eso es obvio, o sea, es como la persona que se sorprende. Tú dices, bueno, es que decreció el indicador del consumo. Y, ok, digo, claro que es preocupante, pero ya lo esperábamos. O sea, eso ya estaba esperado, o sea, ¿no? ¿Qué esperábamos? ¿Que creciera o cómo? No entiendo. Entonces, era parte de esta coyuntura. Lo sorpresivo va a ser que terminemos el año con una caída. Sí, eso sí va a ser, eso sí, muy preocupante porque ya tres trimestres acumulados con tendencia, pues ya empezamos a preocupar, ¿no? Sí, pero vamos a, yo digo, esperémonos a los indicadores con tranquilidad y sobre todo a los dos últimos trimestres del año. Porque todavía el del segundo trimestre del año va a salir mal. Eso es claro. Y a todos los países les va a salir mal, muy mal. Entonces, digo, para decir, miren cómo nos está yendo y echarle la culpa a alguien. O sea, a ver, tranquilidad, serenidad y paciencia, insisto. Mira, claro, haz de cuenta que es como hacer un examen y pensar que todo el salón va a reprobar. Ahorita todo el salón va reprobado, ¿no? Prácticamente. Pero sí es cierto. Digo, al final no podemos sentar esto como un histórico porque es algo, COVID no tiene, digamos, en un tiempo como este, algo paralelo o algo que nos pudiera estar explicando cómo se van a comportar o qué podemos esperar o ni siquiera sabemos cuándo se va a terminar esto. Ya ha habido algunos rebrotes. Ha habido ya países o ciudades que han vuelto a llamar al confinamiento, dependiendo obviamente de la severidad de este rebrote. Y evidentemente no tenían esperado hacer eso, ¿no? Claro. Entonces, como tú dices, a lo mejor sí tendríamos que tener un poquito más de paciencia porque estamos, digamos, en el paréntesis. No es lo normal. Estamos en el paréntesis que estamos viviendo que tendrían que hacerlo. Pero lo que sí, a mí lo que me preocupa a veces es la situación en que muchos gobiernos lo están tomando. Y parto yo de esto. Que no sé si recuerdas la nota ahora que estoy seguro que ya vienen los memes de esto para Obrador. Yo reconozco que muchos memes muy justificados para Obrador, otros no tanto. O sea, ya parece que lo agarran nada más de blanco, ¿no? Para los memes. No, pero el meme es eso. El meme no es más que, vamos a decir, la forma de sintetizar y huir del razonamiento para criticar. Eso es un meme. Claro. No, pero por lo que voy es que, por ejemplo, ya ves ahora que se hizo el examen y que salió negativo. Que no es mayor relevancia, sino simplemente lo que esperábamos y lo que veíamos todos. Pues no tiene COVID. Bueno, pues ya están muchos quejándose. ¿Ves? Ni eso le sale. Y seguramente ya muchos antiobradoristas están criticando también que haya salido negativo en el COVID. Por decirte algo, ¿no? Digo, en la manera de exagerar. No, pero es parte de los tiempos, de las dinámicas. Sí, o sea, yo insisto mucho que este es un país que tenemos que tener muy claro que se tiene que promover la libertad de expresión, se tiene que respetar la libertad de expresión. Obviamente tendrá alguien que dice, ya puede, no hay que decir una libertad de expresión responsable, una libertad de expresión informada. O sea, sí, se tiene toda la razón. Pero finalmente el principio de la libertad de expresión y si se dice así y si se dice con memes, sin memes, con lo que sea, así está bien. O sea, mientras no pasemos a otros estados. Ah, mientras no pasemos a la censura. Claro. Porque eso no. No, pero lo que voy es que precisamente, digo, están tomando a veces posturas, lo que me llama la atención y me pone, digamos, a pensar, es que ambos bandos están tomando posturas, obviamente, diametralmente puestas, cada vez más separados y cada vez con menos disponibilidad del diálogo. O sea, es decir, criticando todo lo que hace uno y criticando todo lo que hace el otro. Pues entonces, ahí sí, supongo que tendremos que retomar aquella categoría de ciudadano que se crea en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en los 70, que se llama la mayoría silenciosa, ¿no? Entonces, vamos, ¿qué va a ocurrir con esta mayoría silenciosa que no se expresa en las redes sociales? Esa es la que finalmente también va a tener una voz en algún momento. Ahorita quienes tienen voz son aquellos que se sienten insultados, agredidos por políticas, aquellos que creen que toda la política y el gobierno es lo mejor que ha pasado en el planeta y entre los dos, obviamente, se tira, ¿no? Pero aquí lo que hay que decir, bueno, pero también hay una mayoría, y sí es una mayoría, que no se expresa en las redes sociales. Esa será la que en algún momento tomará decisiones. Claro, esperemos que sea la que no ha arrastrado por cualquiera de los dos bandos. Yo te digo esto porque, mira, ya ves la noticia esta de la Secretaría de Economía de tres de cuatro computadoras la hacían a retirar, ¿no? Cuando leí la nota, en realidad, ni me llamó la atención, ni me causó gran revuelo, por el simple punto de que yo no tengo conocimiento del diagnóstico de la Secretaría de Economía. Por lo tanto, yo no sé si sobran computadoras, yo no sé si faltan computadoras, yo no sé si están obsoletas, ¿sí? Y yo no sé exactamente qué actividades hacen los trabajadores. Sí, sí, tienes toda la razón. Ahí diste el clavo. No sabemos, no conocemos ni el diagnóstico, pero soltamos el meme, ¿no? Claro, sí, pero lo que me llamó la atención, o sea, cuando ya me puso así a pensar, es cuando Obrador sale a la defensa de esto, o sea, decir, espérame, es algo que no es relevante, porque es una secretaría, no es el gobierno federal el que está deshaciéndose de las computadoras. Pero ya cuando Obrador sale a defender diciendo que no son necesarias, dices, caray, me está dando indicios que el hombre no está bien parado en un mundo que realmente necesitamos computadoras. O sea, digo, al final del día causa risa que yo no sé si en el IMSS sigan teniendo computadoras, digo, máquinas de escribir. Yo recuerdo que las últimas las vi ahí en el IMSS, ¿no? Que las secretarias te escribían la cinta de la máquina de escribir. Entonces, me llamaba la atención porque ahora ya mucha gente, este... Yo las colecciono, yo las colecciono. Claro, bueno, pero yo creo que fuera de ti, que tú la tienes por mero hobby, no las tienes para trabajar, ¿no? Es decir, la computadora más obsoleta que te puedas encontrar va a ser más eficiente que la máquina de escribir más moderna. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos claro. Ya cuando veo que Obrador está defendiendo y diciendo que no son necesarias o que se comparten, me preocupa. O sea, me preocupa que... Bueno, a mí no me preocupa tanto... A ver, a mí lo que me preocupa es que es un presidente que opina de todo. O sea, y que defiende todo. No tiene por qué meterse en todo eso. Él es un jefe de Estado que está para asumir, responsabilizarse, en su caso, expresar y reflexionar en torno a los principales problemas del país y las políticas públicas que vienen. Pero meterse en los detalles de si te quita una computadora y no. Y sobre todo estos argumentos de que por la defensa de la soberanía y no, y que... Eso creo que está de más. Espero que tenga... Sus asesores le hayan comentado ya que no tiene que meterse en todo... No hay que aceptar todas las peleas, todas las batallas. ¿Sí? Claro. Sí, porque, por ejemplo, esto no tiene mayor relevancia. En realidad, que la Secretaría de Economía quite y ponga... O sea, no sabemos el contexto. Entonces, por lo tanto, no tenemos muchos elementos. Pero esto, precisamente a lo que quería llegar, se deriva de estas mañaneras. Yo creo que está... Tiene una sobreexposición en las mañaneras y cuando le preguntan se inventa algo por tratar de justificarlo. ¿A qué me refiero que trata de justificarlo? Las mayores ocurrencias, no hay otra palabra, han venido de las mañaneras. ¿Qué ocurrencias? Esta que estamos hablando, de la defensa de las computadoras. ¿Qué otra ocurrencia? La rifa del avión presidencial. O sea, es decir, dijo, lo vamos a vender o cambiar o lo rifamos. Y de repente dijo, ah, no es mala idea, lo vamos a rifar. No sé con qué vaya a venir después con esto. Entonces, yo creo que debería bajarle un poquito a las mañaneras y dejarlas, no sé, dejarlas tres veces por semana, dos veces por semana y tratar de engancharse con estas prácticas que no tiene que resolver él como presidente. Para eso tiene a sus secretarios, para eso tiene asesores, para eso tiene, bueno, todo el gobierno federal que estamos pagando. Y así, pues deja de dar sobresalto a la población, ¿no? Que también te espantas, ¿no? De qué es lo que está pasando aquí, ¿no? No tendría por qué estarnos enterando de esta situación. Pero bueno, en este marco presente que estamos platicando es en el que se va a dar próximamente pues la visita, bueno, ya va a Estados Unidos este López Obrador que habíamos dicho, van precisamente a hablar, ya confirmó Trudeau que no va a ir, nada más van a estar dos, va a estar Obrador, va a estar Trump y sus, obviamente los empresarios que van, junto con los empresarios norteamericanos que se sientan. y me llama la atención a los empresarios que invito Obrador. O sea, es decir, Hank, yo entiendo que, que, que es un empresario importante, ya como dirían a lo mejor las frases del padrino, si su fortuna es bien o mala vida, eso ya es otra historia, ¿no? Ya, ya como la tengan, pero al final como que terminó tomando algunos empresarios que no se caracterizan presente por ser los más transparentes o los más responsables socialmente, ¿no? O sea, eso me llama la atención, sobre todo de un gobierno que se dice que está a favor de los, del pueblo, de, no de los, de los empresarios grandes y se agarró empresarios de la talla como Hank, obviamente Salinas Pliego, que ahorita, pues obviamente, no fue el empresario del año con esto del COVID, no fue el, digamos, el modelo a seguir, pero, pero bueno, va a ver qué, qué nos vamos a encontrar con esta, con esta visita de, pues derivada presidencial. Yo la visita, obviamente es una visita, la visita presidencial a, en su caso, bueno, esta reunión de presidentes se extraña en el contexto actual, es decir, extraña en el sentido de, bueno, no, no estamos, no, no hemos visto a presidentes reuniéndose estos, en esta época de, de coronavirus, pues, pero, lo que sí es claro es que, pues se tiene que buscar opciones y oportunidades en torno a, precisamente, lo que hemos estado hablando de la, reactivación de la economía mexicana, de los vínculos que se tienen en términos de cadenas de exportación y de las posibilidades de plantear incluso estrategias comunes, no sólo, seguramente, para la lucha contra la epidemia y en otros ámbitos. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, es normal, incluso es deseable que haya estas reuniones para ello. Lo que sí es que, bueno, igual pudo haber sido no presencial, como sea, pero así, esa decisión tomaron y los presidentes, y bueno, es parte de, de, de esta dinámica. Pero, yo creo que era, era evidente, no se está mandando a Arturo a corte nada más que esto termina, yo creo que era evidente, tenemos a los dos presidentes que menos creen en el COVID o que menos relevancia le han dado. No, 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 no somos que menos que, tampoco, bueno, pero bueno, vamos a corte, y ahorita regresamos. Oye, voy por agua, ¿eh? Permítame. Sí, sí, bien. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Son cuatro con veintinueve minutos. Si escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de radiograma. La enseñanza y el aprendizaje salen del aula y transita en... La hora de aprender. Tu red de apoyo en educación escolar. La hora de aprender. Todos los sábados a las dos de la tarde. A través de Radio Mexicana. 1300 AM. Y en transmisión simultánea por Facebook Live. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La gestión directa con las dependencias de gobierno está en... Denuncia Ciudadana. Un espacio que busca la solución a las necesidades de la comunidad. Denuncia Ciudadana. De lunes a jueves a las nueve de la mañana. A través de Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Y en transmisión simultánea en Facebook. Búscanos como Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues regresamos al aire. Mi nombre es Ivanoel García. Estamos en Solo Negocios. Y también aquí nos acompaña como todos los martes Luis Enrique Gutiérrez Casas. Estábamos hablando antes de salir a corte que precisamente esta visita que se estaba dando entre... Bueno, que se va a dar entre AMLO y Trump. Una visita, obviamente, por más histórica, en un marco que no era el ideal. Digo, simplemente por la pandemia que estamos viendo. Pero que, digo, se están dando y al final se tiene que atender. Yo creo que también era una visita que no se podía, pues digamos, posponer. Luis, yo creo que está bien. En términos generales no se va a hacer bueno. Pues ni modo. O sea, tienen que viajar y tienen que ser presencial. Y no puede darse el diálogo, digamos, en la distancia. Sí, seguro. A ver, vamos a decir, tenemos que diferenciar. Puede haber crítica de los partidos. Los partidos mexicanos, desafortunadamente, siempre muestran un grado de inmadurez increíble cuando hacen crítica. O sea, es decir, cuando digo esto de grado de inmadurez es cuando lo hace alguien que emana en su partido siempre todo está muy bien hecho y cuando hace alguien que está en el otro partido todo está mal hecho y hacen mismo en su momento y ahora cambian de posición. Es una inmadurez increíble de quienes están al frente de los partidos. Pero lo que tenemos que decir es que seguramente para varios sectores de la economía a pesar, insisto, de esto extraño que es que en este momento se reúne todo como tú bien dices, bueno, pareciera necesario y seguramente se hablará de temas muy propios que tienen que ver con los intercambios comerciales seguramente tiene mucho que ver con eso y aquí la industria maquiladora exportación que en Juárez, en Chihuahua, tiene una presencia fundamental. Bueno, pues obviamente yo supongo que lo ven con buenos ojos. Es decir, bueno, ¿por qué? Porque se tiene que reactivar, se tiene que reconstituir, se tiene que consolidar esta actividad en torno a estas cadenas productivas de las que formamos parte. Claro. Y precisamente entre esas cadenas productivas está a lo mejor la nueva inversión o la ampliación, la de BRP, ¿no? Que platicábamos antes de entrar al aire que se está dando en un tiempo pues obviamente, pues digamos que tiene que ver con la entrada del T-MEC pero que al final del día pues es obviamente una decisión de inversión que se tomó incluso yo creo que antes del mismo T-MEC, ¿no? O sea, de lo que estaban porque no se hace esto de un día a otro, no se hace ni siquiera en dos meses. Se lleva más tiempo. Obviamente hacer el estudio y ver en qué lugares es mejor aterrizar la inversión. Pero al final del día yo creo que es algo que confirma lo que tú dices, ¿no? O sea, es un voto de confianza obviamente por la ciudad, es un voto de confianza por el país también para darle, digamos, credibilidad en cuanto a la estabilidad no solamente económica sino también a la mejor política para poder hacer este tipo de inversiones, ¿no? Y obviamente es la primera y cae en Ciudad Juárez, ¿no? Grande. Entonces yo creo que es importante eso porque fíjate que estaba leyendo un artículo de Valeria Moy una economista de la Ciudad de México que decía precisamente que cuando entra el TLC uno de los problemas más graves que tenían los investigadores de ese tiempo era presente que no tenían muchas cifras y que con el T-MEC no dudaban que iba a permitir, digamos, un fenómeno del famoso reshoring donde van a estar retrayendo, digamos, ciertas inversiones o inversiones que eran norteamericanas que se habían ido a China que a lo mejor regresan a Estados Unidos o como decíamos la semana pasada la lucha iba a ser entre Texas y México por obtener a lo mejor las inversiones en este proceso, digamos, de reshoring, ¿no? Y que uno de los problemas era que era muy difícil medirla si se iba a mantener la misma secrecía, porque así lo mencioné ella, como secrecía, que se mantuvo en los primeros días del TLC. O sea, es decir, lo que esperan es que en el T-MEC sean un poco más transparentes y más fluidos los datos que permitan evaluar precisamente si el T-MEC está funcionando o no está funcionando, porque ahorita hay muchas, volvemos a lo mismo, muchas estadísticas a favor o en contra dependiendo de qué lado estés, que te digan está funcionando, ¿por qué? Porque esto está salvando a la amiquiladora, el T-MEC y está, digamos, siendo potencializado a lo mejor por las políticas o el pleito que tienen Estados Unidos con China y por eso la inversión cayó en México cuando a lo mejor la inversión está atendiendo otras razones que no tienen nada que ver con esos factores, ¿no? Bueno, la empresa ya existía aquí, ya tenía antecedentes, seguro hay un reconocimiento de que se están haciendo las cosas bien, obviamente hay ventajas geográficas, seguro ventajas salariales, es decir, yo creo que tiene mucho que ver con estas condiciones históricas de la empresa, ¿sí? Aquí mismo. Claro, inicialmente BRP cuando se instaló aquí y me lo decían, yo recuerdo bien allá algunos ejecutivos cuando se instala, ellos querían incrementar y yo creo que todavía sigue siendo política de la empresa, sería bueno hablar con IVEC, ahorita anda corriendo por todos lados por este desarrollo, pero sería bueno platicar para que nos corrobore a lo mejor eso, ellos querían incrementar el nivel de país, ¿no? O sea, es decir, el índice que se tiene a lo mejor de un país para poder tomar beneficios de los tratados internacionales o tratados comerciales que tiene México, sobre todo con Europa, o sea, es decir, aprovechando esos tratados querían producir en México, incrementar el nivel obviamente local de las piezas para que esto calificara muchos de sus productos y poderlos mandar a Europa y esto entrará con algunos beneficios arancelarios de tratados que tenían con México, ¿no? Entonces, tiene cierta lógica digamos las estrategias que estaba siguiendo BRPNs, entonces, que estoy seguro que debe mantenerse por la misma línea, ¿no? Porque los mercados de BRP principalmente están en Europa y en Estados Unidos donde venden vehículos recreacionales, ¿no? Yo no sé si venden a China y no sé si lo hagan, a lo mejor sí, puede ser, pero principalmente el estar establecidos en México, esa era, digamos, la razón, ¿no? Aprovechar los tratados internacionales, que no es mala la decisión y que tampoco es mala la estrategia que haya tomado México, ¿no? Queriendo beneficiar a lo mejor los costos y tomando ventaja de los tratados, pues muchas empresas podrían utilizarlo para armar estrategias similares, ¿no? Pero bueno, entonces te digo, caen especulaciones porque no generan informaciones, o sea, es decir, yo no sé cuántos estudios hayas leído tú si funcionó o no funcionó el TLC, y una de las razones de que no había tanta fluidez de esos estudios es que no había tanta información que te permitiera, sobre todo en el corto tiempo, estar evaluando el desempeño del tratado y eso era lo que pedían, digamos, algunos economistas ahí en el centro. No, a ver, yo creo que en ese sentido, en efecto, en su momento había poca información cuando inicia el tratado, pero ahora ya hay un sinnúmero de trabajos que han revisado los avances y sin duda en términos regionales hubo, se favorecieron algunos estados, ¿sí? con respecto al TLC, pero también hay, vamos a decir, como entre consecuencias o resultados muy desiguales en términos de todo el país, pero muchas veces no tiene que ver con un tratado de libre comercio, tiene que ver con el modelo de desarrollo del país, el modelo de distributivo, el modelo de inversión pública, ¿sí me explico? Tiene que ver con otras cosas que no tiene que ver con un tratado comercial específicamente. No, claro. En este país lo que ocurrió es que obviamente se acentuaron, se acentuó la desigualdad, se acentuó la concentración de la actividad productiva de alto valor agregado en algunas regiones y no hubo realmente una política de desarrollo regional. Desde el principio debió haberse planteado una política de desarrollo regional, no hubo en absoluto, fue uno de los grandes errores, pero bueno, también hay que reconocer que los países, que los gobiernos que se fundan en esta lógica, por decir así, de libre mercado y con principios como se dice, aquí vamos a decirlo sin esa connotación de tanto encono que hay neoliberales, pues no tienen el desarrollo regional como algo prioritario, ¿no? Si no lo dejan más todo a cómo pueda funcionar, al libre mercado y entonces no estuvo, como dicen ya algunos economistas y me parece un buen término, era indispensable la mano visible y no se del gobierno. Claro. Sí, digo, al final del día y lo puedes ver incluso al interior de los estados, o sea, es decir, si te fijas en nuestro estado concretamente en Chihuahua, el desarrollo se dio en Chihuahua y Ciudad Juárez y fue un desarrollo exagerado en Ciudad Juárez y prácticamente nulo en otros municipios que pudieron haber tenido cierta ventaja también si se hubiera hecho algún tipo de una política pública que permitiera distribución sobre todo de inversiones. Aquí se ha tenido y se trató en cierta manera hay plantas en la sierra, hay plantas de Yasaki en la sierra que precisamente se les daban mayores estímulos fiscales y así viene el decreto, se te dan mayores estímulos fiscales si te instalas en lugares fuera de Ciudad de Chihuahua y de Juárez puedes alcanzar a lo mejor hasta la exención del 100% del impuesto sobre nómina y en ciudades como Juárez y Chihuahua puedes aspirar al máximo al 50% pero como es discrecional en realidad si llega una inversión muy grande para Juárez son capaces de darle hasta el 100% de exención o sea es decir es flexible ese apoyo y eso pues termina por obviamente generar una desproporción en el crecimiento de los municipios que no es deseable porque piensas a lo mejor municipios como casas grandes que tiene obviamente plantas industriales como también delicias tiene a lo mejor plantas pero no tiene ni remotamente como las que tiene Chihuahua o Juárez entonces es un crecimiento desigual imagínate si eso se da a nivel estatal imagínate a nivel nacional como lo tenemos y como seguramente las inversiones bajo este nuevo esquema del T-MEC y muchas están rangiéndose pues ya lo sabemos a las ciudades fronterizas y el Bajío va a pasar lo mismo tenemos que decirlo con toda la claridad mientras el modelo de desarrollo a nivel interno no se modifique no solo estas cuestiones en términos territoriales sino también lo que tiene que ver con innovación con tecnología generación de tecnologías y vamos a ir a apropiarnos de un proceso de generación de conocimiento y tecnologías que el modelo de desarrollo desde mucho antes del TLC pero vamos a decir a partir del TLC también no brilló por su ausencia esto con esto quiere decir tampoco hubo una política industrial entonces cuál es el abandono de un gobierno de gobiernos que tienen esa tesitura pues el abandono del proyecto de un proyecto territorial y el abandono de un proyecto industrial eso es claro y seguimos siendo un país que no genera la tecnología ni está en estos procesos de innovación vamos como los principales del mundo y no aprovechamos la entrada de nueva actividad económica la entrada de inversiones a través de un modelo que permita asimilar mejor estos beneficios le decía Serrapuche si no mal recuerdo que la política industrial es que no hay política industrial en esos tiempos Serrapuche no solo se equivocó en el 94 según parece sino también en 1994 sino se volvió a equivocar cuando dijo eso si que dijo la política industrial es que no hay política industrial pero en aquel entonces tenía sentido que lo dijera a lo mejor no tanto como hoy pero si quieres vamos a corte porque nos está mandando aquí Arturo tocando la campana vamos a corte y regresamos mejor con este punto regresamos no se vaya es que sabes que me acuerdo que decía precisamente eso no hay política industrial pero porque en aquellos años se estaban buscando la apertura comercial cuando México no la tenía en ese tiempo se buscaba una apertura comercial muchísimo más grande que la que se tenía una política industrial no es o sea tiene claro varias rutas no importa esto claro nada más que se fue a lo más neoliberal que puede haber no no lo que quiero decir es que se les olvidó que a través de una política industrial puede haber mejores condiciones para asimilar una tecnología generar tecnologías para cuidar los libros de la entonces bueno digo al final China tuvo y tiene una política industrial muy clara desde hace algunos años o sea sabe qué va a invertir con quiénes va a invertir y en qué áreas va a invertir del territorio no es algo que se le invente o se le ocurra 10 minutos antes de que llegue el inversionista no hay nada que detenga la información buenos días bienvenidos en el informativo de nuestras noticias bueno yo si quieres lo comento de la mañana con Riquelos Ávez Carvajal la política industrial para informar en aquel entonces de lunes a viernes a las 6 de la mañana a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM y en transmisión simultánea por Facebook Live Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM enlace universitario nos acerca con la información cultural y educativa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la universitario miércoles y domingo a las 12 del mediodía a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM sigue nuestra transmisión en vivo en Facebook Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM continuamos en Solo Negocios Radio regresamos aquí a Solo Negocios y nos fuimos un poquito precisamente antes de que nos fuéramos a corte estábamos hablando de la política de la política industrial y de este famoso dicho que decían de la política industrial es que no hay política industrial allá hace mucho tiempo antes de que de que pues tuviera México la apertura comercial que hoy hoy tiene digo hoy México se caracteriza por ser uno de los países que tiene mayor apertura comercial y esta mayor apertura comercial se puede ver a través del número de tratados que tiene con diferentes países y esto pues da simplemente un ejemplo de que tan tan liberal es vamos a decir porque parece que la palabra ya está satanizada hoy con neoliberalismo y liberalismo pero si al final México sigue manteniendo una política al menos de apertura comercial en todos los niveles y precisamente esto era lo que hablábamos en la cuestión de la política industrial que a lo mejor esto estuviera estar confundiéndose con lo que debiera o no hacer un país con las inversiones que le llegan ¿a qué me refiero? en la frase que anteriormente mencioné de que la política industrial es que no hay política industrial era que antes pues evidentemente el gobierno no metía las manos para decir en qué se invertía ni cómo se invertía ni dónde se invertía sobre todo en el territorio o si se iba a beneficiar un sector industrial en particular sobre otro a lo mejor pudieran tenerlo y más para que nos demos una idea cómo funcionan las inversiones cuando todavía existía ProMéxico ya ves que lo desaparecieron ahora Luis muy recientemente normalmente ProMéxico promovía a nivel mundial las inversiones o la atracción de inversiones en el país cuando una empresa extranjera tenía intenciones de invertir entonces se contactaba en primera instancia con ProMéxico que era digamos el primer contacto y luego ProMéxico contactaba a los diferentes estados para que les hicieran propuestas al consultor que estaba revisando digamos esa ampliación o esa inversión que querían hacer fuera del país a lo mejor si fueran Estados Unidos o si fuera alguna empresa inglesa o francesa dependiendo del país que fuera y a partir de ahí se daba digamos una guerra guerra entre comillas donde se ofertaban obviamente estímulos se ofertaban incentivos se ofertaban a lo mejor diferentes precios de la tierra y estímulos fiscales para aterrizar la inversión en la región que más querían y eso de primera instancia no está mal ¿por qué? porque estás atrayendo la inversión pero como mencionabas ahorita Luis si no existe una política industrial genera simple y sencillamente esto a que el mercado mismo esté aterrizando la inversión en la zona que mejor convenga al propio mercado es decir a la empresa ¿a qué me refiero? si el día de mañana una empresa muy grande internacional de escobas se quiere instalar en Ciudad Juárez digo al final del día lo va a hacer ¿no? lo va a hacer nada nada lo detiene ¿para qué lo hago? y no digo que sea malo una inversión de este tipo lo que yo digo es que a lo mejor para la estructura a lo mejor de la ciudad para la capacitación que tienen o el personal que tienes capacitado no sería el mejor tipo de inversión a lo mejor este tipo de inversión sería mejor para otras ciudades que tengan menor capacidad tecnológica y que a lo mejor requirieran o pudieran ofertar una mayor cantidad de obra intensiva de mano de obra intensiva que nada más meramente manual ¿no? esa es precisamente la cuestión que se tiene en esta situación cuando no existe esta claridad en la política industrial que era la que mencionaba Luis antes de irnos a corte hace que los territorios o sea entiéndanse ciudades o entiéndanse estados tengan un crecimiento desigual sobre todo en las cuestiones del tipo de industria que se está sentando dentro de ese territorio y esto termina por generar problemas más adelante porque no permite el desarrollo planificado en muchas de las cuestiones o sea es decir ¿qué sentido tiene que en una ciudad que están aprovechando a la mejor mano de obra intensiva no calificada ¿qué sentido tiene a la mejor generar mayor número de universidades o de técnicos o de ingenieros que al final la misma industria no va a poder aprovechar porque no lo necesita ese es uno de los pros y contras de este tipo de situaciones el pro es que seguramente una empresa no va a tener ningún obstáculo o ningún requerimiento para poder instalarse donde mejor quiera el contra es que va a generar problemas en los modelos de planificación y modelos de desarrollo sobre todo del territorio donde se está teniendo esa es una de las situaciones que hablábamos y que Luis mencionaba que precisamente el problema de esta falta de política industrial disfrazada de política industrial de liberalismo no permite esos esquemas de desarrollo que se requieren y le mencionaba en los comerciales a Luis a China China tiene una política industrial muy clara sabe qué empresas desea atraer a su territorio sabe qué tipo de actividades son las que le convienen pero además sabe en qué regiones quiere aterrizarlas directamente no están hechas al azar no se aterriza la inversión simplemente donde el inversionista quiere sino donde mejor conviene al inversionista y evidentemente a la zona que quieren desarrollar y esto le permite una mejor planificación el día de mañana eso es lo que a lo mejor a México nos ha faltado y nos sigue faltando desde hace muchos años porque creemos que la mejor apertura comercial es sinónimo de simplemente liberar o no tener una política industrial clara incluso dentro de la política industrial hasta podría señalarnos qué sectores son los prioritarios para un país o para una región recuerdo recuerdo que hace hace algunos años y yo lo recuerdo mejor Alejandro Sandoval y Felipe Galán se hizo un estudio en Ciudad Juárez y recuerdo porque se me hace que ellos fueron los que les tocó pagarlos o sea las organizaciones en las que ellos trabajaban plan estratégico y seguramente perdón plan estratégico no existía el desarrollo económico que era lo que tenían se hizo un estudio precisamente de qué tipo de clúster clúster son los agrupamientos industriales que se tienen en una región o sea es decir pensar qué tipo de industria en Juárez decimos que tenemos un agrupamiento industrial del sector automotriz porque hay muchas plantas que se dedican a la misma actividad tal vez no al mismo producto pero es una actividad similar o a un mismo mercado entonces en esta en esta situación resulta que que se hizo un estudio donde querían saber de acuerdo a la le llamaban a la vocación regional o a la vocación territorial que tenía Ciudad Juárez pues se buscaba atraer las industrias que mejor quedaran a esta vocación de tal manera que pudieran estar atrayendo obviamente la industria que se requiere con el personal que teníamos con las capacidades que teníamos y que se complementara con las otras industrias que también teníamos puestas y en ese entonces si no mal recuerdo el estudio decía que que teníamos oportunidades muy importantes en clústeres como que era el de metal mecánica o sea es decir empresas que estuvieran proveyendo a otras industrias en productos sobre todo de partes de metal para las herramientas o partes de metal para partes a lo mejor de las máquinas o simplemente generación de partes de metal para ser implementadas dentro de la producción de algún tipo de producto que hiciera la planta también decía en aquel estudio que evidentemente estábamos en plástico en cuestión de plásticos y después en autopartes entonces evidentemente ya teniendo estas tres estos tres clústers digamos bien definidos lo que tenía que seguir en consecuencia es que ahora si el estado y tal vez el municipio no tanto era labor del municipio pero tendría algo que ver se generara una política industrial a qué nos referimos política industrial que se dieran tareas en conjunto obviamente ya entre el estado y pedir obviamente a la federación y también los gobiernos locales para atraer industrias que tuvieran esas características y ofrecerles evidentemente incentivos para que aterrizaran la inversión dentro de este territorio que esto le iba a permitir dada las características de la empresa y dada las características del territorio el crecimiento proporcionado de ambos o sea en el ejemplo que daba no tenía razón que se viniera a instalar a lo mejor una empresa por muy grande que fuera que fabricar escobas porque al final la tecnología es demasiado sencilla y aquí iba a resultar muy caro porque estamos concentrando en muchas partes empresas que se dedican a la cuestión electrónica y entonces evidentemente el terreno o el metro cuadrado que se oferta termina siendo muy caro para una operación que es simple o es muy sencilla digamos en la cuestión tecnológica o que tiene mano de obra intensiva cuando me refiero a mano de obra intensiva me refiero a que simple y sencillamente pues no 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 necesitan mucha tecnología sino simplemente personal no calificado para estar digamos trabajando con cuestiones manuales entonces ese era precisamente el punto que estábamos que estábamos tocando que ha faltado y que y que sigue faltando todavía la claridad en la política industrial porque no tenemos todavía claro qué es o cuál es la política industrial que está siguiendo el estado la federación ni hablar si se fijan aterrizamos la inversión como mejor convenga obviamente al inversionista y viendo las cualidades que busca el inversionista y nosotros no estamos atrayendo la inversión que realmente nos va a convenir para un futuro para un desarrollo de la ciudad y evidentemente el bienestar de los ciudadanos ese es uno de los puntos yo creo pendientes que tenemos y que sí está digamos por resolverse son bienvenidas todas las inversiones claro que se necesitan pero si se aterrizaran con una mejor planeación esto nos ayudaría evidentemente a generar estrategias a mediano y a largo plazo que nos sirva precisamente para las universidades que planifiquen la currícula y planifiquen las carreras que se van a ofertar y sobre todo las que se necesitan y también a los jóvenes que les permite un desarrollo armónico a precisamente a estas carreras afines que van a poder ser el día de mañana ser ocupados para poder mantener digamos la industria y mantenerse obviamente en los trabajos para los cuales se estudiaron que ya hemos visto que siempre es la crítica mayor que se le hace a veces a los gobiernos cuando no puede a lo mejor el nuevo profesionista instalarse dentro de un puesto sobre todo que es para el que estudió porque se cree que a lo mejor el gobierno no generó la plaza que no era labor propiamente de él pero como estamos como lo estoy hablando ahorita si es tiene tiene algo que ver algo que ver al momento de hacer la planificación y pues bueno dentro dentro de eso se nos acabó Luis se nos salió parece que tuvo un problema con el internet ya empezamos a tener problemas con internet ojalá y no no se mantengan estos porque seguimos todavía guardados en las maletas pero bueno él se tuvo que salir a mí no me resta más que agradecerle obviamente en este espacio el tiempo se nos fue rapidísimo en lo que estábamos pedirle por favor además de obviamente de agradecer su paciencia y agradecer su 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 preferencia pues evidentemente que mañana mañana le toca a Alejandro con un tema un tema que nunca nos dice la verdad no es porque no quiera yo decirle sino que no nos dice como que lo tiene guardado y a la hora de la de la hora ya ya no lo saca además de que tampoco hablo con Alejandro todas las semanas para que me esté avisando de todas las cosas que hace pero la realidad es que sí cada vez que hablamos nos salen algunos temas que yo creo que son de los que a veces toca en el programa precisamente con Hacienda y ahora lo que traía era que el problema más más serio es que se están digamos ralentizando en algunas situaciones en cuestión física y en cuestión de internet o virtual pero bueno eso ya lo verán con él le agradezco su paciencia nos escuchamos la próxima semana aquí a la misma hora y 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 Gracias.